Es esta misa por los enfermos, por todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Pide para que esto no se repita y para que con el paso de esta situación sigamos uniéndonos como familia, como iglesia, como mundo. Cuando llegue el momento de la comunión, haz la comunión espiritual. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Señor Jesús. Señor Jesús, en este jueves eucarístico, te pido por todos aquellos que quisieran contemplarte expuesto en la custodia, pero no pueden por la pandemia que estamos atravesando. Gracias. Sin embargo, te adoran desde el interior de su corazón, desde sus casas, te pido, Jesús, por ellos, escucha sus plegarias, que te elevan con ferviente fe y amor. Jesús, tú que quisiste quedarte con nosotros en el pan, sabemos que tu presencia viva y real está en medio de nosotros, nos ayuda y fortalece para poder vencer toda dificultad contigo Jesús. Jesús, no nos sentimos solos, tu presencia nos alienta y nos anima, contigo no nos sentimos desamparados, por eso te pido Señor que no nos falte la Eucaristía, bendice a todos tus sacerdotes que día a día ofrecen este santo sacrificio por el bien de sus fieles y del mundo entero. Gracias por todos los sacerdotes generosos que están a pie de lucha, incluso entregando su vida en medio de esta adversidad. Danos Señor, más vocaciones santas, más hombres que quieran consagrarse a ti, a tu servicio, para seguir dando el pan de vida al mundo. Amén. 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 Mi fortaleza eres tú, Señor, mi fortaleza eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me das la alegría, me das amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me das la alegría, me das amor. Señor, hoy te elevo esta oración para pedirte que cuides de mis padres, pues ellos siempre necesitan de ti. Te pido que seas como agua fresca de renuevo para sus vidas. Por favor, fortalece sus cuerpos, cólmalos de salud y permíteles vivir largos años entre nosotros. Dales fortaleza de espíritu y cólmalos con tu gracia y bendición, para que así ellos puedan seguir compartiendo en nuestras familias por muchos años más. Y sin importar su edad, por favor, bríndales momentos de dicha y felicidad. Sana las heridas que los años hayan podido causar en su espíritu y su corazón. Por favor, amado Dios, escucha sus oraciones. Te pido también, amado Dios, que a mí y a mi familia nos sirvas la gracia de un corazón agradecido que pueda amarlo sin límite, de tener paciencia para entender sus solicitudes y afanes, y que nuestras manos sean su sostén y también su abrigo. Ayúdalos a que nunca se sientan en la soledad de su alma. Y si por algún motivo no pudiésemos estar físicamente con ellos, haz que la llama de nuestro amor sea tan intensa y tan honesta que la puedan sentir aún estando en la distancia. Por favor, Señor, cobija a mis padres con tu manto de amor y bondad. Hazlos sentir dichosos, enérgicos y llenos de ti. Y a nosotros, cólmanos de vida, amor y bondad, para poder retribuirles desde lo más profundo de nuestras almas todos esos momentos maravillosos que han dejado grabados en nuestro ser como huella indisoluble que permanecerá con nosotros para siempre. Amén. 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 Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón, de todo lo malo, de todo lo malo, no te quiero fallar en nada. Amén. 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 No te quiero fallar en nada. Amén. Amén. El primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, igual que el anuncio de la pasión los escandalizó. Es duro este lenguaje, quien puede escucharlo. La Eucaristía y la cruz son piedras de escándalo. Es el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división. También nosotros creéis marchados. Esta pregunta del Señor resuena a través de las edades, como invitación de su amor a descubrir que sólo Él tiene palabras de vida eterna. Y que acoger en Él la fe, el don de su Eucaristía es acogerlo a Él mismo. En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentra el pan y el vino, que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, fiel a la orden del Señor. La iglesia continuó haciendo en memoria de Él, hasta que su retorno glorioso, lo que Él hizo, la víspera de su pasión, tomó pan, tomó el cáliz lleno de vino. Al convertirse misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen significando también la bondad de la creación. Así, en el ofertorio, damos gracias al Creador por el pan y el vino, fruto del trabajo del hombre, pero antes fruto de la tierra y de la vida. Dones de Creador, la iglesia ve en el gesto de Melquiseded, rey y sacerdote, que ofreció el pan y el vino y una prefiguración de sus propias ofrendas. Desde el principio, junto con el pan y el vino, para la Eucaristía, los cristianos presentan también sus dones, para compartirlos con los que tienen necesidad. Esta costumbre de la colecta, siempre actual, se inspira en el ejemplo de Cristo, que se hizo pobre para enriquecernos. Los que son ricos y lo desean, cada uno según lo que se ha impuesto, lo que es recogido, es entregando al que preside y él atiende a los que en la enfermedad u otra cosa los priva de recursos. En una palabra, socorre a todos los que están en necesidad. Cuán hermoso es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán hermoso es el Señor, cuán hermoso es el Señor. La hermoso es el Señor, cuán hermoso es el Señor. La hermoso es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán hermoso es el Señor. La vida y la salud física son bienes preciosos confiados por Dios. Por lo que debemos cuidar de ellos racionalmente, teniendo en cuenta las necesidades de los demás y el bien común. El cuidado de la salud de los ciudadanos requiere la ayuda de la sociedad para lograr las condiciones de existencia que permiten crecer y llegar a la madurez. El cuidado de la salud es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán hermoso es el Señor. El Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán hermoso es el Señor. El Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Pero incita a ellas, cuán hermoso es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. La enfermedad puede conducirnos a la angustia, al repliegue sobre sí mismos, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Dios puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que lo es. Con mucha frecuencia, la enfermedad nos empuja a una búsqueda de Dios, al retorno hacia Él. El hombre vive la enfermedad de cara a Dios. Ante Dios se lamenta por su enfermedad y de Él, que es el Señor de la vida y de la muerte, implora la curación. La enfermedad se convierte en un camino de conversión y el perdón de Dios inaugura la curación. Israel experimenta que la enfermedad de una manera misteriosa se vincula al pecado y al mal y que la fidelidad a Dios, según su ley, devuelve la vida. Yo, el Señor, soy el que sana. El profeta entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido de redentor por los pecados de los demás. Finalmente, Isaías anuncia que Dios hará venir un tiempo para Sion y que perdonará toda su falta y curará toda enfermedad. El profeta entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido de redentor ¡Gracias por ver el video! 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 fuente destinado a reconfortar a los atribulados por la enfermedad, la unción de los enfermos. La unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir, por eso se considera tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Si un enfermo que recibió la unción recupera la salud, puede, en caso de nueva enfermedad grave, recibir de nuevo este sacramento. En el curso de la misma enfermedad, el sacramento puede ser reiterado si la enfermedad se agrava. Es apropiado recibir la unción de los enfermos antes de una operación importante, y este mismo puede aplicarse a las personas de edad avanzada, cuyas fuerzas se debilitan. Solo los sacerdotes, obispos y presbíteros, son ministros de la unción de los enfermos. Es deber de los pastores instruir a los fieles sobre los beneficios de este sacramento. Los fieles deben animar a los enfermos a llamar al sacerdote para recibir este sacramento, y que los enfermos se preparen para recibirlo en buenas disposiciones, con la ayuda de su pastor y de toda la comunidad eclesial, a la cual se invita a acompañar muy especialmente a los enfermos con su oración y con sus atenciones fraternas. ¡Gracias! 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 Tú eres una joya, preciosa, valiosa, maravillosa para Él. Una preparación para el último tránsito. Si el sacramento de la unción de los enfermos es concedido a todos los que sufren enfermedades y dolencias graves, lo es con mayor razón a los que están a punto de salir de esta vida. De manera que se la ha llamado también Sacramentum Exunium. La unción de los enfermos acaba por comportarnos con la muerte y resurrección de Cristo. Con el bautismo había comenzado a hacerlo. Es la última de las sagradas unciones que escalonan toda la vida cristiana. La del bautismo había sellado con nosotros la vida nueva. La de la confirmación nos había fortalecido para el combate de esta vida. Esta última unción ofrece al término de nuestra vida terrena un escudo para defenderse en los últimos combates y entrar en la casa del Padre. Gracias por estar en el mundo. 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 que es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio. Gracias, Padre. Por la Eucaristía, sacrificio por el cual se nos da el cuerpo de la salvación. Gracias, Padre. Oh, Jesús divino, dulcísimo Redentor nuestro, terminadas las labores de este día, venimos humildes al pie de tu altar a suplicarte, te dignes de bendecirnos. Queremos que esta bendición sea también para nuestras casas y familias y para todos los fieles de esta parroquia, pero muy especialmente para aquellos que andan descarriados de tu corazón amorosísimo. Te rogamos que, como divino sentinela, vele sobre nosotros y que mandes al ángel de esta ciudad y a nuestros custodios celestiales que nos alejen en esta noche de todo riesgo de ofenderte. Permite, oh buen Jesús, que mañana volvamos a visitarte nuevamente en el augustísimo sacramento de tu amor y a exponerte las profundas tristezas de nuestro pobre corazón. Pero, si la muerte, la enfermedad o la ausencia nos privase de esta dicha, danos desde ahora tu última paternal bendición que se continúe hasta el postrer momento de nuestra vida y nos despierte en el cielo en donde te veremos sin enigmas y te poseeremos para siempre. Jesús dulcísimo, la noche llega y a mis labores voy a dejar Te lave el sueño que tú me ofreces Pero antes quiero decirte adiós Muy buenas noches, muy buenas noches Hasta mañana vivo en Jesús Muy buenas noches, muy buenas noches Hasta mañana vivo en Jesús En la meditación de los sacramentos Encontramos, queridos hermanos El descanso y la paz de nuestra alma Recordemos que con frecuencia o en ocasiones nosotros mismos somos los que nos resistimos Así como nos lo dice la historia de la iglesia Antiguamente muchos dejaban el sacramento de la unción de los enfermos para el último día de su vida también llamado extrema unción Hoy quisiera recordarles y compartir con ustedes que el sacramento de la unción de los enfermos es un sacramento de vivos para que el alma encuentre su descanso para que el alma tenga la gracia que Dios nos ofrece y quizá con esta frase les diría que difícil en nuestra vida obedecer pero cuando obedeces tú encuentras paz en tu alma así también cuando estamos ante nuestro Señor Él es quien nos da la paz que dura para siempre hoy en esta tarde hemos estado meditando como Dios nos regala estas gracias que santifican nuestro cuerpo que dan la salvación y la eternidad a nuestra alma y así como nosotros necesitamos de la fortaleza para seguir adelante en la vida pues así también Dios desea que Él sea tu fortaleza para que tu alma también repose en Él por eso hoy al despedirnos del Señor al poner todas nuestras necesidades o nuestras súplicas ante el Señor nosotros queridos hermanos confiemos de que Dios vive entre nosotros de que nosotros debemos profesar y creer que Él es quien nos va acompañando y como se los decía al inicio sintamos que el Señor es nuestro compañero de camino cuando le permitimos al Señor que nos acompañe pues Él también se manifiesta plena y totalmente en una compañía que no podemos nosotros con nuestras propias fuerzas humanas decir que hemos hecho lo que correspondía pero con la compañía de Jesús nosotros hoy podemos decir que todo lo podemos en Él ojalá que sintamos esa necesidad de nuestro Señor que Él también sea ese principio ese fin en nuestro caminar en nuestros días que quizá a veces sentimos cargas difíciles cargas pesadas pues hoy yo les invito a que aligeremos nuestra alma y nuestra alma también está con Dios cuando nosotros meditamos como Dios entra en nuestros corazones pues yo les quiero invitar a que en estos días dejemos que sea el Señor que habite en cada uno de nosotros si así lo hacemos hermanos Dios nos transformará Dios hará cosas que nosotros mismos nunca quizá podamos pensar que hubiéramos hecho o que nosotros pensáramos porque el Señor es grande así como lo hemos venido meditando que su gracia pues habite en cada uno de nosotros y que el Señor nos dé su luz y nos guíe con su Espíritu Santo nos has dado un pan bajado del cielo que contiene el sitio de ley de oremos Señor nuestro Jesucristo que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión concédenos veneré tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que vives que vives o Gracias. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su castísimo Esposo, bendito sea San José su castísimo Esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, amén. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, amén. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus santos, amén. Tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.